Bueno, la jornada de hoy consiste en... Nosotros le llamamos Encontrate, ¿no? Encontrate con Dios, encontrate con vos mismo y encontrate con tus compañeros, con los demás. Estas jornadas nacen en el 2016 con un equipo, con un referente de pastoral de los seis colegios que tienen las hermanas en la provincia. Bueno, está el Santa María Posada, la Inmaculada de Apóstoles, el Instituto Superior Espíritu Santo de Valén, Nuestra Señora Lourdes de Campo Grande, el Instituto Fátima de Gobernador Roca y nosotros, el Instituto San Alberto Magno. Cada colegio tiene un referente pastoral que a su vez nos juntamos, organizamos y planeamos a ver qué propuesta para nuestros jóvenes y que sea una propuesta atractiva desde la pastoral, ¿no? Porque tenerle a Dios en el corazón, transmitir todo su mensaje, su palabra, es lo mejor que le podemos regalar a nuestros jóvenes y ahora cómo hacerlo de una forma dinámica, que ellos se diviertan, la pasen bien y se encuentren plenamente con Dios. Creemos que es compartiendo esta vivencia con sus compañeros del mismo curso de todos los colegios. Son jornadas que vienen muchos estudiantes, ahora tenemos aproximadamente 320 estudiantes. El día de ayer tuvimos el encontrate segundo año en la ciudad de Alem. También participamos de acá. Nosotros tenemos 50 alumnos más o menos en los segundos años y todos tuvieron una experiencia también re linda también de conocer la realidad de los estudiantes de los demás lugares de la provincia. Bueno, y trabajamos mucho el tema de la integración, el tema también de que ellos se puedan expresar, compartir, hablar, bueno, y todo desde la dinámica de la fe. La temática de este año nosotros estamos viendo. La iglesia celebra el año de la oración como preparación el año que viene, el año santo, el año jubilar. Y junto con el año de la oración nosotros trabajamos este año la temática de la compasión. La compasión es la temática que de la pastoral queremos impregnar todas nuestras actividades. Entonces el lema es Corazones Orantes Compasivos Como Jesús. Y ahora le trajimos a un rapero para nosotros famoso. Es el primer rapero que le canta el Papa Francisco, se llama Andrés Castellano. Y bueno, y él viene también ahí con su grupo de ministerio y está evangelizando desde el rap. Y a partir desde el rap y el freestyle, que es como eso de ese ida y vuelta, de cantar y el desafío que es entretenido para los jóvenes, bueno, ahí lo vemos que están bastante enganchados. Es bueno, trabajar estas temáticas de las que recién mencionaba. Aparte de eso, la oración y la compasión trabajamos en distintos talleres. En taller de danza y coreografía, taller de hip hop, taller de teatro, taller de escritura, de poemas, para animadores, locutores y animadores, y pintura, pintura también. Entonces son seis talleres, en seis talleres dividimos a todos los chicos, dos grupos por cada taller, y bueno, y ahí ellos trabajan la temática de la oración y la compasión y se expresan a partir de la temática, la creatividad de lo que ellos surja de ese momento. Agradecemos la ayuda que nos da UPF, la Unión de Padre y Familia, que hoy nos dieron el desayuno a los 300 estudiantes hoy con la realidad económica, pero súper comprometidos colaborando. Ellos donaron de su tiempo al acompañarnos hoy a preparar el desayuno, y después también a los docentes que nos acompañan de los distintos colegios.